Oye, Mipi, como es Cresci, Mipi. Oye, Mipi, como es Cresci, Mipi. Oye, Mipi, como es Cresci, Mipi, como es Cresci, Mipi. Oye, y para bajar la nota, cuando todo el mundo está buceando, entonces ya hay que... Oye, como es el slogan ahora, navegando en el mundo mágico de Nicolás. Oye, como es Cresci, Mipi, como es Cresci, Mipi, como es Cresci, Mipi. Oye, Mipi, como es Cresci, Mipi. Oye, Mipi, como es Cresci, Mipi. Venganzó, venganzó, la baby, el poeta, el callejero, J.C. Venganzó, 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 la baby, el poeta, el callejero, J.C. Que venganzó, que to' se armó, la baby, el poeta, el callejero, J.C. El león canta de corazón, que está sin un florencio, venganzó. Si, men, hagan una vaina así mejor.